Por eso vive en la tierra hueca, adentro tiene sus ciudades, sus laberintos, etc. Pero también, así como es en la tierra, la cabeza abajo, no cumplían sus normas y mujeres, no se sometían al ritualismo, al respeto que había, entonces eran sacados y arrojados fuera, para que se acudieran por los jardineros, como hemos visto la cerámica. O sea, ellos también sacaban a aquellas personas que no tenían ningún servicio, que iban dentro de ese paraíso intraterreno. Y por otro lado, ellos tenían un proceso de crecimiento también, mucho más largo, obviamente. ¿Por qué? Porque fueron creados solamente para un servicio, pero tenían la patología de la voluntad, igual que nosotros. Y no parece que duraban un poco más que nosotros. Esa es la buena diferencia, pero morían. Por eso el gran espíritu es que siempre ellos querían ver la manera como hibridarse con los humanoides, digamos, ¿no? Cosa que no lo tenían, no estaban en esa capacidad, solamente estaban aquellos que habían creado a los pequeños, a los híbridos, que era un ser más superior que él, que aparece en las etapas de la vida. Esos son los seres, llamémoslo realmente, todo el poderoso, el dios, el creador, los otros que los creó a los dos, a estas dos especies, tipo A y tipo B. Bueno, ya que estamos hablando de humanoides y de los petrolicos, yo presenté unos astronautas, que encontré también en palcos de los arius, donde vienen en el sector 4, que son seres que tienen dos, bueno, un casco brillante. Estos serían los teliráticos, son otros. Estos son estos astronautas, me dios, siempre, los cabezas del sol. Bueno, yo creo que son personajes que, de otra manera, acá hay muchas razas, ¿no? Y siempre se están peleando por ocupar o ganarse, digamos, la gente que ya va viendo que se van organizando a través de un estado, de una infraestructura, de un mercado. Entonces, siempre venían a ver si podían ocupar espacio, ¿no? Porque en cuanto en tanto vivíamos con estos seres, había auge, esplendor, desarrollo, había todo. Pero de un momento a otro, como sabemos, ahora, por ejemplo, con este sistema, las cosas han cambiado. Hay, hay, aún seres, pero no sabemos qué tipo de seres han desplazado a los 90 años. ¿No? Porque ahora se está hablando de un nuevo orden mundial, se está hablando del manejo de grupos que, en realidad, y de, pues, hemos vuelto netamente materialistas, seguimos de lado o de lado. Nuestras igualidades, nuestras fortalezas están dentro del interior de uno y vivimos como robots en la actualidad. Y hay un manejo político a nivel mundial que, realmente, no quieren que despertamos hacia esta nueva era que estamos iniciando, ¿no? Bueno, no es la idea, tampoco, que no queremos enfrentarnos con nuestro querido amigo Marcelo Larín, pero él fue uno de los principales, y de hecho, no iba a encontrar él, sino con la evidencia que mostró. Justo acá la vimos, también lo presentó Gladys Córdoba. Hay unos videos que circulan en Internet, como que son unos sarcófagos. Ya lo dijo usted en algún momento, que no pertenecen a esa zona de Nazca. ¿Qué opina entonces de estos sarcófagos? ¿De dónde son?